Este enero será el más caliente del año Y este no es el pronóstico del tiempo Contacto Visual sigue con todo Este sábado probaremos que la magia existe Explosión, trucos y la última tecnología El sábado 15, los dibujos animados del 94 Producciones extraordinarias de Steven Spielberg y Tim Burton El realizador de Batman El sábado 22, adelantamos los estrenos de este año Con la vuelta de Julia Roberts, Tom Hanks, Richard Gere y Anthony Hopkins Y el sábado 29, el broche de oro de un mes espectacular Tardo Ferrari estará en Nueva York con Oliver Stone para hablar de Evita Y Steven Spielberg nos cuenta sobre su última producción El verano empieza con todo Contacto Visual inclusivo Con Tardo Ferrari ATC A toda hora En todo el país